Ahora son 3 Richard Alfaro contra Jorge Mésares Partieron simultáneamente Alfaro tomó una ligera ventaja Jorge Mésares Con la genial pasando por las cámaras De Rally Racing Richard Alfaro por debajo del puente Jorge Mésares entrando en las curvas Cerradas, Jorge Mésares Ya saliendo de las curvas para entrar Al puente Y darnos un increíble Salto Buen salto de Jorge Mésares Tomando una ligera ventaja Un mal derrape Al salir del puente Perdió valiosos segundos Jorge Mésares Richard Alfaro recuperando Vamos a ver quien se lleva esta primera ronda Richard Alfaro Jorge Mésares Increíble la pasada de Richard Alfaro Jorge Mésares por debajo del puente ¡Uy no! Mal derrape de Jorge Mésares Richard Alfaro dándole con todo Richard Alfaro Pisando a toda máquina Recuperando el tiempo perdido Ahí vamos a ver quien se lleva Ya se va a encontrar A la salida del puente Increíble salto Ahí se vieron los dos Richard Alfaro se lo lleva Richard Alfaro consiguió una ventaja favorable Richard Alfaro Bandera cuadros para Richard Alfaro Y bandera cuadros para Jorge Mésares Se lo llevó por aproximadamente 3 segundos Vamos a cambio de carril Ya cambiamos de carril El oficial listo para la cuenta Ahí está 5, 4, 3, 2, 1 ¡Partió! Richard Alfaro por fuera Jorge Mésares por dentro Pisándole con todo La revancha de Jorge Mésares Las malas entradas que tuvo Esta vez le vamos a ver Ahí está Richard Alfaro pasando por las cámaras de Rally Racing Y Automovilismo Mundo Richard Alfaro entrando las curvas cerradas Se retrasó un poco Se aguantó el auto Jorge Mésares pisándole a fondo Jorge Mésares dándole con todo Ya se va a encontrar a salida del puente A ver el salto Increíble el salto de Alfaro Ahí está Mésares Cola genial Ahí está Mésares Pisándole con todo Teniendo una ligera ventaja Mésares Teniendo una ligera ventaja Richard Alfaro ya por dentro Le toca su media vuelta más Culminar Ahí está increíble las entradas De estos dos grandes pilotos Richard Alfaro por debajo del puente Jorge Mésares entrando a las curvas cerradas Entrando a la primera curva Ya para el puente y el salto Ya se va a encontrar a la salida Se perdió unos segundos Ahí Alfaro Se la lleva Richard Se la lleva Mésares Mésares se la lleva esta segunda vuelta Bandera cuadros para Jorge Mésares Bandera cuadros para Alfaro